Buenas tardes, aquí es de Fuenla Stock, en el stand de la red solidaria de Fuenlabrada. Os queremos enviar un fraternal saludo. Estamos promoviendo la participación de iniciativas y la creación de nuevas redes de solidaridad que amplíen la iniciativa de carácter popular. Esto significa que en este caso estamos directamente promoviendo la participación para la creación de redes que apoyen a las personas que han quedado sin techo, sin vivienda, sin trabajo, sin futuro y que en este caso nosotros desde la red estamos soportando todo el apoyo a estas familias. Pero no significa solamente apoyar a esas personas, es que esas personas también nos están apoyando en la construcción de estas plataformas y de estas redes de carácter popular. A la hora de la verdad os estamos diciendo que os estamos invitando a disputarle el sueño y el futuro al neoliberalismo. Queremos constituirnos en la pesadilla de los mercados.